¿Y cómo va todo? ¿Qué se cuenta el Juancho? Bien, profe, la verdad casi me agarré a la tarde. No, pues ahí. Apenas. Es que yo estoy acostumbrado a dormir a las 7 más o menos, pues para bañarme y estar acá, pues, atento, ¿no? Sí. Y me desperté que como hace 8 minutos. Ah, bueno, no, esas cosas pasan normal. A veces uno está cansado. Eso va. Bien, bien, bien. Bueno, Luis, esperemos a que llegue el resto de la gente y continuamos con nuestro personajillo. A ver, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué alcanzamos a hacer? Apropeñar, le iba a decir que, bueno, la verdad se me olvidó. O sea, yo sí leí el libro que usted antes me había dado, el del significado de los colores y eso. Sí. Y pues, bueno, yo estoy como intentando aprender como pintura digital. Y la verdad es que el sombreado, los shadows, o sea, se me dificulta muchísimo el subir o bajar de tono a algún color. No sé si tú tengas algún libro o algo así que me pueda ayudar a eso. Libro como tal no tengo. Tengo mis técnicas milenarias del señor Miyagi que se las podría transmitir. Por favor. Pero entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacemos? ¿No? Podríamos hablar un poquito en la clase de ese pedazo. Podríamos hacer algo similar a eso. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Me parece, todas esas cosas me parecen importantes. O sea, que ahorita estemos en clase de 3D, no quiere decir que una pregunta de estas no sea, no haya lugar. Al contrario. Todo esto hace parte de un aprendizaje. Entonces, permíteme un segundo. Voy abriendo Photoshop y hacemos un ejercicio. Gracias, Rubén. Gracias. 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 1000 por 2000. En píxeles. Colores RGB. Listo. Esto me sirve. Bien. Para entenderlo, la reacción del color digital, las luces, sombras, todo eso, debemos empezar siempre por lo básico. Listo. ¿Qué es lo básico? Definitivamente. Definitivamente, en este caso, una pelotica. Vamos a hacer una pelotica de color y después de ahí podemos saltar a hacer otras cosas. Esto está un poco lento hoy. Esto está un poco lento hoy. Listo. Bueno. Entonces, como te decía, bueno, esto aquí tiene un poquito de manejo de Photoshop. Entonces, pues bueno, ustedes ya saben de eso. Voy a crear una capa nueva y sobre esa capa, ojo con esto, como digo, vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar entonces con una esferita. Listo. Entonces, ¿qué hago acá? Estoy haciendo una selección de forma circular y la voy a dejar por acá, que no sea tan grande. Al contrario. Listo. Y voy a escoger un color de mi gusto. El que yo quiera. Entonces, vamos a irnos aquí por este rojito, por lo menos. Botecito de pintura. Y listo. Ya esto lo puedo ubicar, digamos, un poquito más al centro, si quiero, lo que sea. Control D para quitar la selección. Esto lo vamos a transformar en un objeto con volumen. Listo. Entonces, bueno. Primero tenemos, voy a crear también una capita nueva. Vamos a escribir aquí luz. Esta capa realmente no la vamos a ver después. Pero, es una capa que me funciona para, por medio de unos gráficos, unos bocetos, qué sé yo. Saber dónde está ubicado el foco de luz, ¿no? Entonces, si mi foco de luz va a estar acá. ¿Cierto? Tiene que afectar a mi esfera, más o menos por este lado. ¿Listo? Eso es un ejercicio que se puede hacer. Bueno, saber más o menos hasta dónde puede llegar el suelo y esas cosas también sirven. Vamos a definir mejor esta línea. Fíjate que está muy chueca. Más o menos por acá. O sea, esto no va. Eso. Listo. Entonces, esto sería más o menos la incidencia de la luz que haría sobre mi objeto. Bien. ¿En dónde voy a cambiar el color para esto? En dónde habría una luz fuerte que golpea a mi objeto por esta zona. ¿Cierto? Habría, obviamente, más o menos como por acá, como por acá. Y de aquí en adelante empezamos a oscurecer hasta llegar a una zona más oscura. ¿Listo? Y se generaría una sombra. Fíjate que aquí está cargada, ¿me dice dónde? Más o menos de este lado. Voy a cambiar el color porque eso no se ve con ese amarillo. Entonces, más o menos. Si este es el suelo, más o menos, entonces tendría yo una sombra hasta acá. Y... Y casi que hasta por acá, ¿no? Listo. Eso sería más o menos. Entonces, ya tenemos una bocetación en una capa, aparte, de cómo estaría actuando la luz sobre mi objeto. ¿Listo? Bien. Esto es en Photoshop. Me imagino que funciona en otros programas igual. Son las máscaras de recorte. Esto de las máscaras de recorte, pues, ya es una vaina propia del software que nos ayuda. Eh... ¿Cómo decirlo? Nos ayuda a ser más preciso a la hora de dar color. Ya que la máscara me va a mostrar... Eh... Información de color. Información de dibujo. Información de tipo, de píxeles. Solamente en el lugar que yo le dé. Que le indique, perdón. ¿Cómo así? Listo. Para ser más claro. Voy a hacer... Voy a coger aquí un color cualquiera. Digamos que quiero hacer ya luces. Voy a coger un color clarito. Aumento el tamaño del pincel. Entonces, yo digo... Ah, bueno, voy a poner aquí las luces. ¿Listo? Pero fíjense que me salí. Ah, me salí, me salí, me salí. ¿Listo? Bien. Esto, ojo, tiene que... Para que esto funcione, esta luz que yo estoy haciendo tiene que estar en una máscara... Perdón, en una capa aparte. En una capa aparte. Entonces, eh... La máscara recorte me ayuda a visualizar solamente lo que yo quiera... Eh... Que se visualice con base a la capa que está justo debajo. Mejor dicho. Esta capa, que es la capa 1 o la capa base. Le va a decir a la capa 2 que le muestre sólo lo que está encima de ella. ¿Listo? Sólo lo que está encima. Esto que está afuera no lo va a mostrar precisamente por lo mismo. Porque no está encima de ella. Para que eso funcione, me paro en la capa 2. Clic derecho. Y le doy crear máscara recorte. Y fíjate, me oculta todo lo que no está dentro de esta zona de color. ¿Listo? O sea, yo le estoy diciendo a esta capa. Usted me va a mostrar solamente lo que esté justo encima mío. Bueno. ¿Has explicado eso? Ahora sí pasemos a lo que es la técnica. Voy a borrar esto acá. Voy a coger el color base que es este. Y empiezo muy suavemente a buscar un color en este caso un poquito más hacia el claro. ¿Listo? Bien. Cojo mi herramienta de pluma, no sino de pincel. Voy a aumentar el tamaño. Acá. Más o menos. Lo voy a pasar muy suavemente. Voy a quitar aquí también la presión del lápiz. De pronto con el aerógrafo sí me va mejor. Eso. Muy suavemente. Fíjate que yo no sé. De pronto ahí en pantalla casi que es imperceptible. ¿Listo? Y voy subiendo los colores, pero también voy. Perdón, voy bajando aquí buscando hacia el blanco. Eso. Suavecito. Pero también voy reduciendo la zona de color, ¿no? O sea, la zona de luz, perdón. Sin necesidad de llegar al blanco a menos de que eso sea lo que quiera. Que yo ya tenga un brillo acá fuerte. Pero eso normalmente no sea. Fíjate que con ese tricito de colores que yo empecé a aumentar de a poquito, de a poquito, de a poquito y fin llegando hasta acá. Ya se empieza a generar volumen. ¿Listo? Y ya hay una luz precisamente donde yo ya había hecho mis rayones, mis guías para decirle listo. Aquí hay una incidencia de luz que no funciona. Ahora tenemos que empezar a buscar esta parte. ¿Listo? Entonces hago exactamente el mismo ejercicio. Cojo el color base. ¿Listo? Y empiezo a buscar aquí hacia lo oscurito. Lo voy a hacer en una capa nueva. ¡Ojo! Háganlo en capa nueva. Las capas son gratis. Una capa nueva. Nuevamente le doy clic derecho. Crear máscara de recorte. Y ellas. Y esta capa, perdón. Sigue estando sujeta a la información de esta. Fíjense que hay una flechita que le dice. ¿Listo? Entonces todo lo que yo pinté por acá afuera no se va a ver. Listo. Va a aumentar el tamaño del pincel nuevamente. Perdón. Está como. ¿Por qué lo hago tan grande? Porque como estoy difuminando. Entonces prefiero así que entre suave. Entre suave por acá. Eso. E ir oscureciendo a poquitos. Yo sé que esto es más o menos por acá. Entonces ahí se va dando. Voy cambiando. Nuevamente voy aquí. Otra vez un poco más oscuro. Reduzco el tamaño del pincel. Otro poquito. Y sigo buscando aquí. Listo. Casi que es imperceptible al ojo. Pero créame que el color. Perdón. El color. Sí. El color. Me va dando. Esa. Ese volumen que estoy buscando. Y obviamente me voy metiendo más por acá. Cierto. La zona más oscura definitivamente es la que va hacia el suelo. Hasta llegar por acá. Listo. Lo mismo también. No es que yo llegue al negro. Un poquito. Entonces fíjate que ahí la esfera ya empieza a tener volumen. Bien. Yo. No quedé muy contento. Me parece que quedó manchado. Voy a repetir los pasos. Voy a eliminar esta capa. Entonces nuevamente voy a hacer el proceso. Acá. Acá. Empiezo a bajar. Voy a aumentar el tamaño del pincel. La verdad esto funciona bien con un pincel grandote. Y va haciendo unas sombras. Por acá. Sombras. Eso. Estaba quedando mejor. Y ya lo voy a mandar por acá. Entonces fíjate que ahora sí ya tenemos un volumen. Dado acá. Casi que voy por fuera. Por las luces y las sombras. Que yo ya le había destinado. Ahí está. Yo ya le había dicho cómo. Y mostrarme esto. Listo. Entonces ya tenemos volumen. Ya podemos empezar a jugar con luces y sombras. Con las máscaras de recorte. Voy a habilitar esto. Voy a crear una capita nueva. Aunque. Ojo. Esta capa que es la sombra del suelo. Debería estar por debajo de. Mi esfera como tal. Aquí. Ya empiezo a buscar yo. Un color. Puede ser así al negro. No importa. Cierto. Para dibujar la sombra voy a reducir el tamaño del pincel. Aunque. Ahora que lo pienso no debería hacerlo con. Con un pincel. En el caso de esta esfera. Me resulta incluso más fácil hacerlo con un óvalo. Entonces voy a hacer un óvalo. Más o menos. Que abarque esta. Esta sombra. Fíjense. Por acá. Eso. A ese óvalo lo voy a aplicar acá. Con el bote de pintura de una vez el negro. Y lo voy a ubicar. Pues donde debería estar. Que es más o menos. Según mi estructura. Por acá. Listo. Voy a quitar acá ya. Esto de luz. Esto de pronto. Así subirlo un poquito. Bueno. En fin. Más o menos es por ahí. Pero esa sombra está muy dura profe. Se ve muy real. Se ve muy. Fuerte. Se ve muy de todo. Claro. Tiene usted toda la razón. Definitivamente. Se ve muy fuerte. Definitivamente. Está muy brusca. Entonces vamos a hacer ciertas cositas. Lo primero. Pues esto está a negro. ¿Cierto? Podríamos bajarle la opacidad a la capa. Listo. Al bajarle la opacidad. Pues ya. Ya empiezo a tener una sombra un poco más creíble. Ehh. Tu, 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 tu. Y. También está muy dura. No quiero decir que no existan las sombras duras. Pero lo normalmente las sombras son un poquito difuminadas. Filtro. Desenfocar. Y desenfoque gaussiano. Con el desenfoque gaussiano y aumentando este valor. Fíjate que ya tenemos una sombra menos dura con los bordes un poquito más difuminados. Y bueno, entre yo más aumente esto, pues más exagerado puede llegar a ser. ¿Listo? Entonces digamos que podría dejar por ahí. Ok. Aquí no hemos terminado. Las sombras también tienen. Van perdiendo fuerza a medida que se estiran. ¿Eso qué quiere decir? Que la sombra debería ser muy fuerte. Más o menos como por aquí debajo de la pelotica. ¿Listo? Entonces intentémoslo con una máscara de recorte. Nuevamente. Crear máscara de recorte. Para esa sombra. No. Va a seguir trabajando aquí como con negro. ¿Cierto? Pero ya sé que le va a bajar la opacidad a la capa. Se la va a bajar por ahí un 30%. Nuevamente cojo mi pincelito. Y vamos a hacer un poquito aquí de sombra. A ver. Parece estar. Muy bien. El pincel está muy grande. ¿Listo? Eso. Ahora sí. Aumentar otra vez aquí la opacidad. Debería verse más. Esa máscara de esa sombra. No sé si tenga que ver aquí la opacidad que no me deja ver esto bien. Entonces. Voy a soltar la máscara de recorte. Claro. Era eso. Ahí está. Voy a eliminar esto y voy a volverlo a hacer. Voy a reducir el tamaño del pincel. C. Y voy a hacer un poquito aquí de sombra. ¿No? Bueno. Eso está al 100%. Entonces ya sabemos que ahorita toca. Bajar. ¿Listo? Fíjate que acá. Que es la parte que está contra el suelo. Pues es una parte importante. Porque ahí se genera sombra. ¿Listo? Nuevamente. Bajamos opacidad. De la capa. Y me voy nuevamente a mis filtros. ¿No? Filtro desenfocado. Puede ser el gaussiano. Que ahí está. O hay uno muy interesante que puede servir acá. Para este ejercicio. Que es el de movimiento. Entonces aquí dice desenfoque de movimiento. Hay un ángulo. Entonces lo voy a dejar en un ángulo cero. Pero sí voy a aumentar aquí esto. Fíjate ya cómo se ve. Mejor. Y listo. Eso para el color digital. Entonces ya tenemos una sombra un poco más fuerte. ¿Listo? Incluso podría aumentar una pizquita. Pero una pizquita aquí de negro. Para que no se vea volando. Eso lo estoy haciendo en una capa aparte. ¿Listo? Entonces voy a meter por acá un poquito aquí de eso. Y eso ayuda bastante. Lo voy a dejar así tal cual. Porque es un solo punto el que toca con el suelo. Y entonces ya tendríamos luces y sombras básicas. Porque por acá es donde se arranca. Para una esfera. Como decía. El brillo puede llegar hasta donde yo quiera. Que llegue. Puedo crear máscaras de recorte. Si hago una máscara nueva. Entre máscaras de recorte. Automáticamente me queda como máscara de recorte. Coger aquí el color. De seguir yéndome hacia el blanco. Hasta el punto. Eso. Eso no me gustó. Se ve un poquito raro. Ahora ese control Z que le pasó. Ya. Eso. Suave. Delicado. Control Z. Muy grande ese brillo. Ya tenemos una. Una esfera ahí. Parece como el caucho diría yo. El material. Listo. Esa es una técnica. Para aplicar color digital. Listo. Me parece que funciona. Fíjate como. En serio ganó. Volumen. Bastante volumen. Esto es plano. Cierto. Y como. Por medio de las capitas. Pues nada. Fue ganando. Bastante. Sí señor. Listo. Bien. Técnica uno milenaria. Del señor Miyagi. Me la transmitió. Cuando estaba aprendiendo Kung Fu. Segunda técnica milenaria. El señor Miyagi. Archivo. Nuevo. Nuevamente. Voy a hacer uno de dos mil por dos mil. Y. Nos vamos a ir con lo mismo. El mismo ejercicio. Capitas nuevas. Todo con capitas. Una esferita no tan grande. Para que pueda. Moverme sobre el lienzo. Y ojo con esta. En este caso. Nos vamos a ir en escalas de grises. Vamos a hacer. Prácticamente el mismo ejercicio. En este caso voy a evitar. Bueno. No es que voy a evitar hacer la sombra. Pero creo que me la puedo saltar. Pero vamos a trabajar sobre esta línea de acá. Del negro al blanco. En escalas de grises. Voy a coger aquí un colorcito. No tan oscuro. Voto aquí una capa de. De gris. Y como te decía. Entonces vamos a empezar. A hacer. Pero yo muevo mi pelotica. Por acá. Vamos a seguir a hacer. Máscaras de recorte. Pero. En escalas de grises. Entonces. Pues nada. Clic derecho. Crear máscara de recorte. Entonces yo muevo aquí un poquito. Hacia el claro. Creo que debería oscurecer un poquito más esta pelota. Bueno. Voy a ir a capa. Perdón. Capa, capa, capa. Capa de imagen. Modo. Ajustes. Niveles. Pero un poquito. Un poquito más oscuro. Eso ya. Listo. Ahora sí. Entonces. Nada. Lo de siempre. ¿No? Entonces cojo este color. Si quiero hacer. Pues más claro. Entonces moviendo de a poquitos. De a poquitos. De a poquitos. Con pincel grande. Con una dureza. Por ahí en cero. Un poquito. Y grandecito. Y empiezo a hacer lo que. Donde van las luces. ¿No? Es uno por acá. Después moví un poquito más clarito. Voy a reducir un poquito el tamaño del pincel. Y como por acá. Eso casi que ni se nota ahí en el. En la pantalla. Yo no sé. Si ustedes lo alcanzan a notar. Por lo de la transmisión. Sí. Un poquito. Ok. Y ya. Listo. Digamos que ahí. Ahí está. Se me quedó un poco brusquito. Pero bueno. Digamos que esa es la idea. Aquí. Mejor dicho. Me fui a estar blanco. Ahí se nota. Y lo mismo. Voy a hacer otra capa. Otra máscara de recorte. Nuevamente. Cojo mi color base. Y me empiezo a ir. Hacia el otro lado. ¿No? Hacia el oscuro. Eso es. Perdón. Máscara de recorte. Máscara de recorte. Ahora sí. Me empiezo. Lo que. Hacia. Hacia el gris. Por este lado. Más oscurito. Ahí está. Ahí ya se ve. Ese se nota un poquito más. Me imagino. Voy bajando. Buscando lo oscurito. Hasta que llego ya acá. Listo. Y por acá un poquito. Fíjense cómo. Bajamos. Estamos como por acá. Ya llegamos al negro. Y por acá. Listo. Obviamente también tendrá su sombra. Y todo eso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué en escalas de grises? Bien. Después de esto. Vamos a hacer otra capa por acá. Crear máscara de recorte. Nuevamente. Para que esté sujeto. Toda esta información de. De color. Visual. Toda esta información visual. Sujeto a. A esta capa. ¿No? Entonces esta capa. Es la que me dice. Solo lo que está encima mío. O sea. Sobre este círculo. Es lo que se abre. Listo. Y esta capa. Que la vamos a llamar aquí. Color. Eh. Pues es una capa de color. Vamos a entrar a los modos de fusión de capa. Que son aquí. Donde dice normal. Vamos a buscar uno que dice color. Y vamos a aplicar cualquier color. Por ejemplo este verde por acá. . ¡Guau! Yo nunca había entendido ese layer. La verdad. Chévere. Listo. Pero que es lo bueno de esta capa de color. Que si el cliente a mí me dice. Eh. Bueno esto aquí me quedó. No me gustaron esas sombras. Y esas luces. Pero. Pero la idea es esa. Me dice. Vean la pelota ya no es verde. Ahora es azul. ¿Ahora es azul? Ah bueno. ¿Qué hora es roja? Y así. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda técnica milenaria. Traída desde los principios del Kung Fu para acá. Vas a encontrar una cantidad de técnicas para color digital. Pero yo creo que lo más importante de todo es esto. Esta capa. La más fea. La más fea es la más importante. Es aprender cómo actúa la luz sobre los elementos. Entonces, yo hago una capita en donde digo, este es mi foco de luz, que tiene que obviamente, en sus líneas, afectar mi objeto. Va a haber una incidencia fuerte de luz sobre una parte y una incidencia baja. ¿Cierto? Va a generar una sombra. Esta sombra debería ir mucho más larga. Pero pues ahí la chamboneamos. Pero realmente esta sombra debería ir más o menos como por este lado. Llegar hasta acá, más o menos. Gracias a este foco de luz. O sea, la misma línea nos está diciendo hasta dónde llega. Es bien larga, es la sombra de esto. Y se iría perdiendo a medida que va llegando a este punto. Casi que se vuelve imperceptible. Mientras aquí se va volviendo fuerte. Como se ve acá en el dibujo. Entender esto es lo más importante a la hora del color digital. Cómo actúa la luz y las sombras. O sea, la capa más fea. Esta capa horrible que nadie quiere ver. Es la que le está diciendo usted cómo es el juego. ¿Listo? Bien, por ese lado. No, de resto también es entender el color. El color con el color me refiero. Bueno, a lo que hablábamos al principio de la clase, ¿no? De... Del significado del color en las cosas, en las formas. ¿Por qué utilizar rojo? ¿Por qué utilizar amarillo? Eso es más o menos. De resto yo diría que es práctica generar volumen. Buena cantidad de vainas. ¿Listo? ¿Te queda claro? Sí, sí, señor. Pues voy a practicar ahorita. Ajá. A ver. Listo. Bien. Gracias. Todo bien. Adiós pelotas. Bien, después de este pequeño paréntesis de color, continuamos con nuestro pequeño Saiyajin. Bueno, vamos a pasar a una parte. Yo creo que aquí en el cuerpo ya estamos cuasi listos. Yo creo que ya todos estamos... Ya pasamos esta etapa, ya pegamos manos, ya pegamos pies. Perdón. Perdón. Y si ya estamos contentos, ojo con lo que estoy diciendo ahorita, y si ya estamos contentos con la forma, la figura que tenemos, es hora de aplicar los transformadores. ¿Listo? Los modificadores. Entonces, tenemos un modificador que es el de simetrizar, el que nos permitía trabajar un solo lado para que se duplicara, y un modificador y un modificador que es el de subdivisiones. Si se dan cuenta, si bajan las subdivisiones, esta es mi geometría real. Esto realmente es lo que yo tengo modelado hasta ahorita. La verdad no es muy bonito ni muy agradable. ¿Listo? De ahí que es cuando se aplica el modificador. Esto, por ejemplo, se ve rarísimo aquí salir. Rarísimo. A veces hay que no olvidarnos que esta es la nuestra verdadera geometría y que es acá donde tenemos que hacer algunos cambios. Para que esto no se vea tan chirrio. ¿Listo? Bien. Entonces, como les decía, esta es mi verdadera geometría. Si yo ya estoy seguro que esto es lo que quiero, o sea, que se vaya a ver así. ¿Listo? Entonces, aplicamos. Bueno, como yo voy a dar ese paso, entonces lo primero que hago desde el modo objeto es aplicar la simetría. Me paro aquí en los modificadores, simetrizar y aplicar. ¿Listo? Hasta este momento tenía yo simetría. Ahora definitivamente lo que yo haga acá no se va a ver reflejado acá. bien, divisiones. En estos momentos yo le tengo dos subdivisiones para que la geometría se vea muy bonita. Si la bajo a uno, se ve bonita, pero tenemos ciertos diagonales, ciertas, así, como cortadas, así, como, se ve muy videojuego, ¿no? que no está mal, no está mal hasta cierto punto y es lo que les sugiero que hagan. Bien, ¿para qué? Para que la geometría no les vaya a quedar llena de divisiones, o sea, con más divisiones, más caras y poder modificar algo si es el momento de modificar. ¿Listo? Tengan en cuenta que el modificador de subdividir lo pueden aplicar después. Entonces, yo lo voy a dejar aquí en uno. Clic acá y aplicar. ¿Listo? Entonces, si yo entro al modo de edición, me voy a dar cuenta que mi geometría creció bastante en divisiones, o sea, en caras, pero no está mal. Incluso para la parte de rigging se podría decir que está bien. Bien. Eso sí tengan en cuenta que modificar se puede empezar a volver complejo. Bien. Hecho eso, podríamos hacer dos cosas. No hay un orden para ello. Podríamos empezar a trabajar en la ropa o podríamos también ya empezar a trabajar en la cabeza. La cabeza, hacer lo mismo, aplicar los modificadores y hacer una sola geometría para definitivamente ya pegarla al cuerpo. Eso no lo voy a hacer todavía. De pronto tengo que hacer más cosas en la cabeza. No la doy por terminada, entonces la voy a dejar. Pero lo que sí puedo hacer para esta clase que puede resultar es interesante es sacarle ropa. Así como estamos hablando ahorita de técnicas milenarias para aplicar color digital en nuestras ilustraciones, también hay muchas técnicas para sacar ropa. Vamos a ver una simple que saca la ropa del mismo objeto, del mismo cuerpo. Eso funciona muy bien. Y la otra es modelar la parte pues ya teniendo en cuenta si de pronto tiene no sé cómo decirlo, adminículos, adornos, que pues es de pronto más fácil de sacar desde el cuerpo. Mi personaje con el que que me preguntaba Melisa, por ejemplo, que si íbamos a hacer esto, yo le dije, no, ustedes van a hacer lo que quieran. Es muy sencillo realmente en su ropa. Si ustedes se dan cuenta de este pantalón, pues es un pantalón normal, sencillo, al igual que el busito y bueno, sí tiene unas botas. ¿Qué hay que modelar? ¿Hay que moverle unas cositas? Sí, claro, las podemos hacer. Bueno, es más, ahorita que lo pienso, incluso pudo haber sido mucho más fácil sacar esa ropa antes de hacer la simetrización. Y lo voy a hacer, le voy a dar control Z a esto hasta que volvamos a quedar ahí donde estábamos sin las subdivisiones. Sí, le voy a quitar el simetrizar. Sí, le voy a aplicar, perdón. Pero, voy a dejar la geometría así, o sea, básica por el momento. Bajar aquí en uno. Y, pues, ¿qué es? Es tan fácil como sacar una copia de este cuerpecito. Shift D. Voy a llevarla por acá a este lado. Y eliminar las caras que no necesito. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el pantalón, yo creo que es lo más fácil. Entro aquí al modo edición. Voy a seleccionar caras, voy a aplicar aquí la alzeta para ver transparencia. Y eliminaría, pues, las caras que no necesito. O sea, más o menos todo esto. Suprimir, eliminar caras. Listo, me quedaron estas de acá. Eso, y ahí ya tenemos el pantalón. Bueno, mentiras, todavía toca quitarle aquí. Voy a quitarlo. Eso. Listo. Ese es un pantalón, pero todavía no está listo. Está muy pegado al cuerpo y eso nos va a generar problemas. Listo. Entonces, pues, cosas sencillas serían, por ejemplo, escalar un poquito el elemento. de pronto hacia, no, no, no una escala uniforme, porque obviamente también crece en el alto. Pero si podríamos, por ejemplo, aquí estirar este un poquito así, un poquito, fíjense que eso fue un poquito. Eso. Igual vamos a tener que acomodar muchas cosas. bueno, lo voy a dejar así para llevarlo y colocarlo por acá. Y ahí, en el modelo, perdón, y ahí en el modelo empezar a acomodar ciertas cositas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto. Aquí se hunde. Entonces, tendría que entrar al modo de edición. Voy a coger estos bordes. ¿Cierto? Voy a llevarlos un poquito hacia atrás. Es así sencillo como esto. Ahí ya, digamos que ya casa. creo que todo hay que llevarlo un poquito eso. Vestir, vestir al personaje. Y fíjense que es poquito la distancia entre el cuerpo y la ropa a menos de que quieran otra cosa distinta. Aquí las piernas sí definitivamente no casan. Lo que quiere decir que tendría que coger estas caras internas ¿Cierto? Y llevarlas un poquito hacia adentro, ¿No? Eso. Bueno, si tuviera la simetría, aunque no está tan mal lo que voy a hacer, podría habilitar esto aquí en Y. A ver si se mueve a un lado y al otro. No, no se mueve, no hizo nada. Ah. Otra vez. ¿Saben ahorita que lo pienso? No le quiten nada ni simetría ni nada, no se lo apliquen. Fíjense que con esto yo hubiera hecho de una vez a un lado de la pierna lo mismo, de un lado y el otro. Entonces, ya saben qué hacer. Ah, esto ya está cuadrado. Me toca cuadrar el de este lado, yo lo voy a hacer solo con esta pierna mientras tanto para no quitarles tiempo. Bueno, yo ahorita que lo pienso a mi personaje, si se dan cuenta, tiene botas altas, o sea, yo tendría que haberle hecho un pantalón más bajito, más bajito, no, más alto, perdón, más o menos como por acá. en general es empezar a cuadrar esto, escalarlo, perdón, donde lo tenga que escalar, si lo pueden hacer por vértices, vean que funciona muy fácil, alt, clic, con vértices no, sino con bordes, alt, clic, ya seleccioné todo un borde, puedo escalar, y seguir acomodándole allá a mi personaje, hagámoslo a este lado que este ya está como cuadrado, entonces hagámoslo a este lado, acá, escalar, mover, ¿cierto? Creo que voy a escalar más, eso, nuevamente, alt, clic, escalo, muevo, alt, clic, escalo, muevo, y así le voy dando forma a los pantalones de mi personaje, y sí, claro, era mucho más fácil hacerlo así con poquitos, con poquitas divisiones, incluso la simetría se la pueden dejar, omitan esa parte mía del video, y así no tienen que hacer el trabajo dos veces con las piernas, con las piernas no, sino con las extremidades, bueno, todo lo que tengan que acomodar, bien por ese lado, lo podrían dejar así, si no hay lío por ustedes, bueno, obviamente cuadrando aquí todo lo de la pierna que yo no he hecho, pero me refiero a esto que se vea un poquito, pues, es como si fuera de papel, o sea, muy delgado, siempre y cuando eso no se vaya a ver, o sea, si esto va a tener un buzo largo, o algo así, pues no, no importa, si definitivamente de pronto el hombre está, es de torso pelado por alguna razón, pues, si es bueno darle un poquito aquí de volumen al asunto y que no se vea así de raro, entonces, seleccionar acá todo el borde, ¿cierto? Ahí podríamos hacer una escala interna, una extrusión, perdón, así, ¿se ven? Dice una extrusión y con la herramienta escalar la llevo como así adentro, eso, y entonces ya no se ve como eso volando ahí, nada de eso, eso ya depende de, pues, lo que ustedes quieran mostrar, quieran que se vea el personaje, lo mismo que si las botas están muy anchas o algo así, todo es cuestión de modelar, como les he dicho en clase, de mover los puntos, aquí ya, voy a coger esto acá, esto acá, lo voy a mover hacia abajo, eso, casi que el pantalón quedó, dejémoslo así por el momento, listo, me devuelvo a mi modo de edición, a mi modo objeto, perdón, ya mi personaje tiene pantalones, vamos a hacer el mismo ejercicio, y, no mentiras, como yo les dije, pues hay, hay varias formas, listo, la otra, no es que me parezca mal o buena, solamente que de pronto es un poquito más larga, voy a agregar, en este caso podría ser un cubo o un cilindro, hagámoslo con lo de siempre, con un cubito, escalo, de pronto, esta técnica que vamos a ver funciona de pronto para una prenda de vestir un poco más complicada, ahí está justo en el centro, voy a entrar al modo de edición, seleccionar caras, voy a eliminar esta cara, voy a eliminar esta cara, voy a escalar el objeto, un poquito hacia abajo, se lo vi donde está muy alto, escalarlo también un poco como para que le quede más pegado al cuerpo, podríamos agregar el modificador de subdividir, y aplicar esto acá, esto acá, bueno, se ve muy, se ha metido dentro de la geometría, voy a escalar esto acá, eso, como para que se ve, y modelar, muchachos, modelar, 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 entonces, voy a aplicarle también el modificador de simetrizar, en Y, no en X, en Y, voy a quitarle aquí esto un momentico, porque voy a eliminar la mitad, o sea, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio de siempre, el de hacer para un lado, perdón, hacer algo en un lado para que se repita el otro, voy a hacer un corte acá, un corte acá, voy a eliminar unas partes, listo, ahora sí, el simetrizar debería estar siguiendo, voy a quitarlo, a ver, qué es lo que pasa, simetrizar en Y, ahí sí, ya se ve, normalito, dejémoslo así, entremos al modo adición, apliquemos esto, subámosle las divisiones a esto, donde está fusionar, ahí está, voy a aumentar de pronto estas divisiones, o si no, me toca, pues correr un poquito las caras hacia adentro, lo voy a dejar hasta ahí, vamos a ver si funciona, si se desaparecen estos bordes a medida que vaya modelando, ahí vemos qué pasa, eso, ahí, entonces, nada, bordes, alt, clic, cierto, extrusión, fíjense que extrusión me sale por allá, entonces vamos allá a los parámetros de la herramienta, X, Y, Z, funciona mejor para mí, y empiezo, sí, a medida que voy destruyendo, pues se van desapareciendo esas líneas, acá, acá, y es modelar, modelar la camisa, el buzo, lo que sea, si hay que hacer divisiones, las hacen, si hay que unir cosas, las unen, en fin, ¿no? Listo, bueno Acá los brazos Todo esto Seleccionamos una cara Esto es una, esto es otra Aquí voy a hacer una división La necesito Muy bien Un punto acá Un punto acá Seleccionar esta cara Destruir Voy a eliminar esas caras Eso Aquí pues obviamente empezar a escalar Y acomodar todo esto Ahorita tengo que arreglarlo Me arreglemos lo de una vez Y también Entonces, fíjense, esa más o menos es la idea. Siempre hay que acomodar. Gracias. Bueno, aquí, mejor dicho, es modele, modele, lleve, acomode puntos. Hasta que esté contento con el resultado. Como les digo, no es que una técnica o alguna forma de hacerlo sea mejor que la otra. Creo que es más por gustos. La transparencia de pronto con el arzeta pueda servir para algo. Si alcanzan a distinguir las formas o algo así. Para poder acomodar de pronto las cosas mejor. Esto está súper alto, por ejemplo, yo me había fijado. Sé, sé que en YouTube van a encontrar cómo hacer ropa en Internet, perdón, en Blender, yo no sé qué. Y van a encontrar tutoriales para hacer telas. ¿Listo? Que la tela se acomode el cuerpo y todo eso. Eso es primero bajo su riesgo porque eso totea computadores. Y segundo, no es lo que estamos buscando hacer ahorita para nuestros personajes. Realmente, eso de la tela, las simulaciones de tela no es que sean malas, ni mucho menos. Solamente que están pensadas para ciertas cosas en donde la tela es protagonista. ¿Cierto? Entonces, si mi personaje tiene una capa, obviamente la capa se mueve, o sea, hacia la izquierda, a la derecha, lo que sea, con el viento. En ese caso, pues, la tela es protagonista. Siendo la tela protagonista, pues, definitivamente hay que hacer un tratamiento en el programa para aplicarle la física de tela que le correspondería al elemento. Pero si no es así, si realmente eso no se necesita, no nos compliquemos. La idea es no complicarse. Esta tela funciona así, lo hacen los grandes estudios, lo hacen las grandes series. ¿Por qué se va a complicar usted que tiene un computador y que es usted solito? Entonces, veamos ejemplos de animación. Vamos a buscar, no sé, cualquiera. No sé por qué se me metió la casa Jimmy Neutrón, entonces voy a escribir acá Jimmy Neutrón. Listo, fíjense, vamos a ver a... Bueno, cualquier baile de Jimmy Neutrón, no importa. En el costo de Catrólex encuentras tu regalo perfecto. Sí, 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 sí. Gracias. Quiero que se fijen en Jimmy Neutrón en la ropa. Vean, acá no más. Si esto fuera una simulación de tela, como hacen los... Como lo que estábamos hablando, esto acá no se podría mantener tieso. ¿Saben que está tieso? O sea, está el circulito ahí normal. No es una tela que cae sobre el brazo, ni mucho menos. Y esto lo hizo Nickelodeon. Bueno, yo sé que tiene años de haberlo hecho. Pero sigue siendo el mismo principio. Entonces, es una... Vamos a llamarlo una prenda de vestir, pero bajo modelado. Que obviamente es... Influenciado, vamos a decirlo así. Por un rigging, por unos huesos después que le vamos a colocar. Ok. No, pues yo creo que ya con eso es... Se dan cuenta. Más o menos de cómo funciona la tela. Fíjense en los pantalones también. La pantaloneta. La pantaloneta de Jimmy Neutrón. Bueno, no volvió a salir ninguna... Es que está saltando. Pero en fin. No se mueve. No es que rebote la tela o algo así contra el cuerpo de Jimmy. Al contrario, está ahí. Esto, entonces, de aquí, de lo de la tela, de los pantalones o la camiseta o lo que sea, pues ustedes ya deciden cómo hacerlo. Si sacan una copia del mismo cuerpo y empiezan a mover los vértices, a mover los bordes para acomodarla. O si definitivamente modelan, que prácticamente esto fue lo que se hizo acá, ¿no? En la parte superior. Fue hacer un cubo y de ese cubo sacar unas divisiones y unos cortes y bla, bla, bla. Y empezar a acomodar. ¿Listo? Me parece que cualquiera de las dos es totalmente viable. Adminículos, que bueno, por el momento no deberían tener ni nada de eso. Pero, pero de pronto, de pronto, entonces... Bueno, eso lo modelamos después. Si lo ha colocado unas canilleras u hombreras, pistolas, cinturones, todo eso ya es, pues, modelado y hay que irlo acomodando dentro de nuestra figura. Hasta aquí, dudas o inquietudes, muchachos. No, me siento. No, listo, perfecto. Entonces, arranquemos a hacer la ropa de nuestro personaje. A ver cómo nos va. Adelante, muchachos. Gracias. 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 ¿Cómo va, muchachos? ¿Qué ha pasado de nuevo? Por mí nada. Pues estoy desahendando el pantalón. Hizo lo que hiciste tú. Dupliqué el... los pies, las piernas, y ya estoy modificándolos. Ah, bueno, listo, bien, perfecto Ahí vamos bien entonces Gracias 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 Pero es una pregunta Es que pues para Estoy pensando pues para la vestimenta y eso En mi personaje Como tal O sea Hacerle un pantalón Y pues en vez de que tengo una camisa No sé Como pues es medio malvado No sé Yo quería ponerle algo así como una especie de De hombreras o algo así O sea Algo muy básico en En la parte de arriba No hay problema No, no, no No hay ningún problema Al contrario Modelar es chévere Ok, ok No, lo que quieran, sí Sin irse a complicar, ¿no? Pero, pero sí De una Listo Todo bien Gracias No hay No hay Vale No hay Ok, punto Gracias. 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 Bien, muchachos. Entonces, nada, muy juiciosos. Nos vemos el día de mañana. Ah, no, mentira. Vemos el sábado. Mismo ahora mismo canal. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Dale. Muchas gracias por su asistencia. Listo. Muchas gracias. Estén bien. Chao, profe. Chao, Melissa. Que estés bien. Chao, profe. Chao, Tati.